Entonces sí, les doy oficialmente la bienvenida a la tertulia mozartiana del 16 de mayo de 2020. Salud, bienvenidos y bueno, a disfrutar, porque de eso se trata, vamos a mostrarla bien. Una vez que nos acostumbremos a este sistema, la verdad que es sorprendente, sorprendente. Bueno, tertulia mozartiana, ¿se ve? ¿La pantalla de la presentación se ve bien? Se ve perfecto, no se ve a vos. Bien, muy bien. Entonces vamos a la presentación. Como saben, esta es la sala principal del Teatro Colón. Bueno, una joya de nuestro país, un templo donde crece y se multiplica la música mejor que jamás se haya hecho en la historia de la humanidad. Bueno, acá tenemos un método de interacción para que nos manejemos bien. mantenemos todos el micrófono cerrado. Si queremos hablar, podemos usar el chat. Ustedes a mí me ven, ¿no? Sí. Podemos usar el chat, así que, bueno, nos manejamos así. La cámara, vemos si podemos tenerla abierta, que no nos interfiere, que no nos come mucho dato, o que va decayendo mucho la imagen, etcétera, la mantenemos abierta. Y las preguntas las hacemos por chat. Bueno, vamos a hablar de las tertulias mozartianas. ¿Qué es lo que no son las tertulias mozartianas? ¿Qué es lo que no va a pasar en las tertulias mozartianas? Porque uno, cuando no conoce algo, puede pensar una cosa u otra, o puede tener un interés especial en una cosa u otra, y bueno. Entonces, lo que no tenemos que esperar, lo que no va a ocurrir, o por lo menos va a ocurrir en muy baja escala, es erudición. No vamos a hacer un alarde de conocimiento, primero porque no lo tengo, en el caso mío no lo tengo, y no nos vamos a centrar en ese tipo de cosas, no nos vamos a centrar en ese dato fino, que por supuesto, no porque no sea importante, sino porque abunda mucho más ese dato, que lo podemos encontrar en todos lados, que el dato más de pensamiento, más de qué es lo que sentimos nosotros cuando escuchamos. Porque ustedes vieron, ¿no?, que cuando hablamos de música, de algún autor conocido, no importa si es Beethoven, si son los Beatles, o si es, no sé, Freddy Mercury, no interesa, en general, el centro de la atención está en el autor, la obra. Y nosotros, no, nosotros simplemente, bueno, sí, nos gusta, entonces es lógico, nos gusta. Pero en ese gustar, en ese gustar hay algo muy importante, que es lo que permite, o sea, el tener esos receptores del gusto listos para recibir ese sabor que a nosotros nos están dando, es tan importante como el sabor mismo. O sea, el sabor dulce o salado no tendría ningún sentido, si no fuera porque hay alguien que siente ese sabor dulce y siente ese sabor salado. No habría, no tendría ningún sentido la actividad de un cocinero si no hubiera una persona que lo va a disfrutar. Entonces, las tertulias mozartianas se van a centrar en lo que nosotros sentimos. Y lo que han sentido otras personas que han estudiado muy a fondo la obra de Mozart. Así que en eso es una novedad. ¿Qué más no va a pasar? Vamos a tener pocas anécdotas. Mozart ha tenido una vida tan extraordinaria y tan llena de información, porque escribía cartas que daba miedo, que leer una bibliografía de Mozart es una tarea que realmente es trabajosa, es muy trabajosa, porque, bueno, porque tiene mucho dato, mucha cosa. No nos vamos a centrar en los datos. Para los datos hay un montón de bibliografía, Wikipedia es más o menos, pero, bueno, tiene. Así que eso lo dejamos para los que realmente saben, para los sabios y para los eruditos también, porque las anécdotas forman parte de esa erudición de la que yo les hablo. A ver. Entonces, vamos a... Anécdotas va a haber pocas. Por supuesto que no va a haber más menudo que hacer alguna anécdota, porque muchas veces hacen a la comprensión y al deleite de la obra, ¿no? Aparte que algunas son divertidas y, bueno, no es que no vaya a ver, porque sería muy seco todo esto dejando de lado lo que le pasó al pobre Mozart, porque la verdad, pero no nos vamos a centrar en las anécdotas, ¿eh? Muy bien. Cualquier cosa, por favor, cualquier cosa que no se entienda claro, me la dicen por chat. Ahí vamos. Otra cosa que no vamos a usar, no vamos a hacer, es dar nobles ejemplos de la vida, de cosas buenas que ha hecho Mozart, poniéndolo a Mozart en un pedestal. No porque no haya tenido cosas muy buenas, sino porque nos interesa especialmente no ponerlo en ningún pedestal, sino tenerlo acá, entre nosotros como uno más, contentos seguramente de tomar champán con nosotros, y de que le estemos escuchando su música, porque le encantaba, le gustaba gustar. Eso era una de las cosas más notables de Mozart, que le gustaba mucho gustar, le gustaba mucho que lo quisieran, le gustaba mucho generar efecto en la gente, generar ese placer que produce, provocar placer, bueno, eso le gustaba. Y diría que era adicto, bueno, como muchos, muchos, yo no sé si no casi prácticamente todos los artistas, ¿no es cierto? Por más que el artista diga, no, yo trabajo para mí mismo, al artista le encanta que vean, que admiren su obra y que la disfruten, ¿no? Otra cosa que no vamos a hacer es censura moral. No nos vamos a poner a decir lo mismo, ni a ensalzarlo a Mozart, ni a su entorno, ni a decir, no, que esto, que lo otro, que, bueno, que era un fiel a la mujer, que era jugador, que era, no sé, que le gustaba el chupar, que gastaba guita que daba miedo. Bueno, esas cosas las vamos a decir, por supuesto que son absolutamente ciertas, pero no con un carácter de censura moral, sino simplemente, bueno, como un hecho de la vida. A nosotros, Homero Simpson, nos cae simpático, aunque sea, en algunos aspectos, no un ejemplo edificante. No pretendemos hacer ejemplos edificantes. No es el propósito de este ámbito. Otra cosa que no vamos a hacer es la leyenda negra mozalteana. Hay un montón de anécdotas falsas, bueno, algunas que tienen cierto anclaje en la realidad, pero hay un montón de, se ha hecho lo que un autor llamó el currículum mortis de Mozart, y vieron el morbo, ¿no?, que tiene la historia, y le gusta, ¿no?, estar viendo que si tal murió de sobredosis, y por qué, y no sé qué le pasaba, y el accidente que tuvo estaba borracho, o estaba, se había peleado con el marido, o lo que sea. Bueno, la leyenda negra tampoco nos vamos a ocupar de ella. Por supuesto que no podemos salir del hecho, porque, por ejemplo, el famoso caso Salieri es el más famoso de las leyendas negras, y que lamentablemente se ha instalado en el medio. Todos sabemos que Salieri no envenenó a Mozart, pero bueno, este, bueno, ya a lo largo del ciclo vamos a poder ver mejor esa cosa. La otra cuestión que no vamos a hacer es tener un Mozart idealizado. Vamos a proponer, promover un Mozart que sea nuestro, un Mozart que sea cotidiano, un Mozart que sea eso, de todos los días, de tomar mate, de incluso de andar a las puteadas, dicho mal y pronto. Un Mozart de igual a igual, entre un amigo más. Eso no quita el tamaño, el genio del hombre. Lo reconocemos y nos inclinamos antes de genio. Pero a él no le interesaba eso, a él le interesaba que estuviéramos contentos con lo que él hacía, y bueno, hagámoslo de esa manera. Bueno, dicho todos estos nos, estos nos... Ah, están en la relación en Sambul. ¿Cómo? Por favor, por chat, en el comentario, este... Porque así, este... Así, bueno, es más fácil de manejarnos. Bueno, ¿qué sí vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar? Primero, Mozart sirve para hacer un trabajo de armonización interna. Y acá es muy claro lo que... Lo que... Es muy claro una cosa entenderla. Y es que el trabajo este lo hace... Alguien está compartiendo la pantalla. Bueno, alguien, este... ¿Cómo es? Este... La armonización interna, se me fue el... Salud. Se habla mucho de las propiedades de la música de Mozart. Bueno, la propiedad de la música de Mozart son las propiedades de cualquier música. La música tiene propiedades. Tiene propiedades extraordinarias. Tiene la característica de influir en la gente de una manera muy notable. Vale. Este... Ah, no. Yo me quejaba, era yo el que había hecho alguna macana con la pantalla. Bueno. Este... El que hace el trabajo de armonización interna es cada uno. No es que Mozart es como una poción mágica que uno la toma y genera ahí automáticamente la armonización interna. Claro que sí, si uno está predispuesto, si uno está preparado, si uno escucha con atención, si uno se pone, como decimos, a mí me gusta decir, si uno vieron los programitas de cuando uno instala una aplicación y que autorizara que la aplicación intercambie datos y realice modificaciones. Y bueno, acá hay que dejar que Mozart, hay que decirle enter a Mozart para que Mozart produzca estos cambios que sí los hace. Pero nosotros somos los agentes de este cambio. Bueno, no sé si ustedes ven acá o si vieron algo raro en esta diapositiva. Bueno, yo sí, si tengo que leer las letras, las letras abstrayéndome de los colores, así como letras nada más, me resulta relativamente fácil. Digo azul, rojo, verde, rojo, amarillo, negro, azul, verde, amarillo, rojo, verde, azul, no tengo ningún problema. Ahora, yo les diría que prueben de leer el color, o sea, de decir el color porque está pintada la palabra. Por ejemplo, la primera palabra a la izquierda dice azul pero está pintada de rojo. Entonces no hay que decir azul, hay que decir rojo. La otra hay que decir azul, la otra hay que decir amarillo, la otra hay que decir verde, la otra hay que decir negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, amarillo. Bueno, prueben de hacerlo, hay algunos que les va a resultar más fácil para un lado y otros que les va a resultar más fácil para el otro. Eso porque hay distintas funciones en nuestro cerebro, en nuestra sensibilidad, que no están del todo, que cuando van juntas se potencian, pero cuando van por separado se anulan, se molestan, se interfieren. Mozart ayuda a eliminar estas interferencias, a generar todo, a que todo se ve, que el azul se vea azul, que el rojo se vea rojo, etc. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Porque quizá es la parte más importante de los efectos que podemos obtener de escuchar a Mozart. Y entonces nos vamos a relacionar con las realizaciones que son posibles. O sea, no vamos a hacer realizaciones geniales, no vamos a pensar en la felicidad. Esto es música para la felicidad. Le va a hacer felicidad, pero la felicidad esa que nosotros tenemos, la nuestra, la nuestra. Así que cada uno con sus seres queridos, la gente que le da alegría a la vida. Porque la vida, la alegría no es por Mozart, sino por las cosas buenas, los amores, las cosas lindas que la vida nos va regalando. Mozart te ayuda a que esto se pueda disfrutar de otra manera. Bueno, y otra cosa que sí les vamos a dar es buenos y variados momentos. Porque el menú mozartiano es tan grande, tan grande, la cantidad de bebidas y la cantidad de comidas que te ofrezca. Entradas, postres, platos principales, cócteles, buenos vinos, champán, que vos podés encontrar en Mozart. Así que bueno, de eso sí, hay garantía total. Muy bien. Así que bueno. Bueno, muy bien. Hasta ahora alguna preguntita, alguna cosa para, alguna duda que quieran preguntarme por, por, este, ¿cómo se llama? Por, 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 por chat. Asumo que estamos bien. Asumo que estamos bien. Voy a chequear un poco el, bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Quién es Mozart? Ah. Entonces acá volvemos a la, a la, a la, a la, a la tentación que habíamos dicho al principio, de decir, bueno, es, este, todo el dato biográfico que tenemos encima, toda la, la, la información, todas las leyendas, todos los mitos, todo, 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 todo eso es Mozart. Este, bueno, nosotros vamos a buscar un Mozart más, lo vamos a tratar de despojar de las cosas que no nos sirven. Los que, los que están acá en el grupo de hoy, que han, que son colegas míos en el aspecto de, de aplicación de Kaizen y Lean Manufacturing, esto, lo, 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 les resulta muy, muy, muy familiar, ¿no es cierto? Entonces vamos a quitar de Mozart lo que no nos es necesario, lo que no nos es necesario, porque ¿quién determina la necesidad de conocer tal dato o de no conocer tal dato? Yo, yo, a duras penas, me acuerdo que Mozart nació el 27 de enero de 1756. Ahora, si me preguntás a qué hora nació, no sé si se sabe, pero, o sea, hay cosas que no, 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 no las sé, ni me interesa. ¿Quién es Mozart? Dicha la pregunta. ¿Se acuerdan la pintura esa de Magritte, que esto, Cecini Pagliumpit, esto es, no es una pipa? Y hay una pipa. Dice, ¿qué, qué cosa está jugando este tipo conmigo? Porque dibuja una pipa y dice, esto no es una pipa. Y después, bueno, ya lo conocemos. Bueno, entonces, este es un retrato de Mozart. Y yo digo, este no es Mozart. ¿Te gustó? Para pensar, este no es Mozart. Esto no queda contestado hoy, ¿eh? Esto queda picando. Y vale no solo para Mozart, sino para cualquiera. Así que bueno, muy bien. Cecini Pagliumpit. Eso, bueno, era la pregunta, ¿quién es Mozart, no? Y la pregunta va por el no, de nuevo, por la negativa. Esto no es Mozart. Y ahora, ¿quién es Amadeus? Porque ahora se puso, este, se puso relativamente de moda a partir de aquel film, ¿no? Del bicentenario mozartiano. Este, Amadeus. ¿Quién es Amadeus? Y vamos a decir, de la misma manera, este no es Amadeus. Este es la ficha de la película Amadeus. Y de la película Amadeus vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando porque es una especie de columna vertebral, de hilo conductor, que vamos a usar permanentemente. Cecine Pagliumpit. Y otra pregunta. Otra pregunta. Amadeus, el Dios ama. Amadeus, el Dios ama. En la vida, ¿cuántas veces nos ha tocado preguntarnos si Dios realmente ama? Entonces, acá lo tenemos a nuestro querido Homero Simpson, que está convencidísimo de Freddie Mercury, en una nube de, así, ¿no? De ilusiones y cosas. En las nubes rosadas. Y cuando, el día que este se dé cuenta de que no lo es, va a pensar que Dios lo ama. Porque mientras uno se la cree, Dios me ama, soy lo más. Pero cuando sale mal, o cuando yo me doy cuenta de que soy otra cosa, y no lo que yo creía que era. Ahí es donde me viene la pregunta, ¿ama a Dios? Bueno, les pregunto a todos. Sé que no todos llamamos Dios a la misma entidad. Muchas personas no creen en Dios. Pero, ¿qué es Dios? O sea, no creen en ese Dios. Así que no vamos a entrar en la definición de Dios, porque es muy complicada. Pero sí, en cuanto a ese principio creador, es la vida, es la naturaleza, es el amor, es el destino. En fin, podemos atribuirle todos esos aspectos, la providencia, a esa cosa que llamamos Dios. Así que, si esa cosa nos ama o no nos ama, es la gran pregunta. Y después, además, no solamente si nos ama o no nos ama, puede ser que sea indiferente, como las piedras o las montañas, pero también puede ser que nos odie, que nos castigue. Bueno, todo eso forma parte del itinerario mozartiano que vamos a... ¿Es muy aburrido lo que estoy diciendo? ¿O se considera poco poco pertinente? ¿Puede parecerle poco pertinente al tema Mozart? Sí. Si alguien... Yo creo que lo ha llenado con todo, depende cómo lo mire cada uno. Bueno. Bueno, 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 muchas gracias. Este... Bueno, muy bien. Ahora tenemos la característica principal de Mozart, el músico del amor, la muerte y la libertad. Ese fue el gran canto de Mozart, así que vamos a escuchar así cortitos ejemplitos, porque no todo es hablar y hablar, ¿no? Unos ejemplitos cortitos, espero que que la tecnología no me falle, porque no soy súper canchero con estas cosas, pero de alguna manera lo vamos a lograr. Acá... Pepe, la nueva tecnología es para los chicos, para los jóvenes, no para los maduros como nosotros. Ah, qué gran verdad acabas de decir. ¿Escuchaste, Pepe? Sí, sí. Igual, tratá de no usar el micrófono. Mándalo por... ¿Cómo se llama? Por chat al comentario. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente tenemos que anotarnos en esta movida, porque si no... bueno, músico del amor, vamos a escuchar algo sobre el amor, ¿no? Acá yo no voy a hablar porque, bueno, porque quiero que se escuche. el azúcar y no, no, no. ¡Ahí sí. ¡Ahí sí! ¿Cuál es? ¿Cuál es? La luminosidad del mundo, la tierra y el cielo respondan. Toda la noche y las fuerzas de mi alineadas. Aquí empieza, esto fue el recitativo, se llama recitativo, y ahora empieza el área, es un área de amor, entonces el músico del amor, bueno, así es como lo expresa, el amor de una mujer por su novio. Vamos a escuchar un poquito del comienzo, pero no vamos a escuchar todas porque no nos dan los tiempos, ya en algún momento vamos a concentrarnos, esto es solamente un ejemplito. ¡Gracias! 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 Bueno, esta maravilla es el área de Susana en el cuarto acto de las bodas de Fígaro, este, el amor. Bueno, vamos a ver, la muerte. ¡Gracias!